Jason, ¿cómo tú le dices a los fanáticos hoy y a tus jugadores? Que les eche bolívao para ganar hoy. Y tú vas a caer, Jason, tú eres un traidor de ahora, después que estás ahí, estamos de ron. ¿Y de adónde yo soy? ¿Ella es verdad? ¿De dónde yo soy? Jason, después que estás ahí, estamos en este por el chamo. ¿De dónde yo soy? Yo creo que tú eres de los santos, porque aquí yo estoy vivo. Si fuera en contra de otra gente, sí. Pero en contra de Ibarrio Mío, soy de Bolívar. ¿Tú eres de Bolívar? Ah, pues no hay bebida para ti, Jason. Sí, entre la hace noventa gris que está en la puerta, por favor, que venga. Tiene que venir a moverla, eh. Se está...